Hermano, tenemos dos puntos de bloqueo ya hermano, uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas hermano y uno en este hermano para tu conocimiento jefe, en Angostura, en el cero medio hermano. Ya, sabes hermano, no hay que perder 4.500, hermano, mi vida, el sindicato es en 4 o 5 grupos, yo aguanté un mes de bloqueo, te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 10, 10, 4 grupos, ese es para mucho tiempo, si uno no se concentra, se cansa, la gente abandona, se organiza el grupo, 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 se aturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Si hermano, estamos de retorno hermano, pero con esa cantidad de personas hermano, cambiamos todo el llamado. Hermano, que no hay comida en las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad, no, no me acuerdo de cuando me discusaron del congreso en el 2002, si, si hermano, pero es un mismo con Chabamba, La Paz, se bloquearon, si hermano. Y ahora me discusan de Bolivia y ya bloqueo, hasta ganar hermano, ya. Ya hermano, ya, ya hermanazo, un abrazo para ti también hermano, adelante hermano, con eso nosotros estamos de pie hermano, nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar hermano la marcha para entrar de Caracol a La Paz, hermano. Ya hermano, listo hermano, nosotros como soldados siempre estamos firmes hermano, usted también, adelante hermano. Siempre está, este es tu pueblo, este es tu gente hermano, que estamos firmes hermano. Un abrazo hermano. Estoy pensando, quiero que sepas, que la asamblea mañana o pasado mañana de casa me renuncia, voy a intentar como siempre me estar en la mano aunque me detenga. Va a dar una batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Sí hermano, pero ya lo tienen las dos, comenzamos a meterse hermano, ahorita me ha llamado la hermana, la diputada Benita Suárez, estamos bien hermano, me dice. Hemos avanzado, ya estamos rechazando, dice hermano, bien, esa avanza a mí me... Está bien, la bancada está bien mojida, yo voy a felicitar hermano, además de ser como custo de conocimiento al pueblo alteño, vosotros presentas en el pueblo alteño para dar dura batalla. Bueno, alteño y otros sectores vamos a desnustarlos hermano, ya. Ya hermano, un abrazo hermano, hasta luego hermano. Bueno, hasta pronto, hasta pronto. ¿Con quién al lado va a venir? ¿Con quién al lado, pues? ¿Con quién al lado, pues?